En nuestra vida diaria nos relacionamos con las personas de diferentes maneras. Hablando, escuchando, observando y, por sobre todo, mediante expresiones faciales. En los videojuegos hacemos lo mismo, tal vez de una manera un poquito más violenta, se podría decir, pero bueno. Sin embargo, alguna vez alguien me dijo que el mayor porcentaje de la comunicación es no verbal. Y de nuevo, en los juegos pasa lo mismo, no verbal. Las animaciones faciales en 3D me llaman la atención por varios motivos. El desafío que supone acercarlas a la realidad, el aspecto técnico que hay atrás, y cómo todo esto puede resultar en algo fundamental. La transmisión de sentimientos. Ya hice un video sobre personajes realistas, en el cual me centré justamente en este mismo tema. Pero hoy quería hablar sobre él un poco más en profundidad. Es bueno entonces, ponernos un poco en contexto y retroceder algunos pasos hacia atrás para entender de qué estamos hablando. El problema es que si quisiera ir hacia lo más profundo de la historia, en lo que respecta al 3D tendría que viajar a 1974, donde existía un video llamado Faces and Body Parts por Fred Park, lo que veía mi abuela a la hora de la merienda. O si hablamos de animaciones en tiempo real, debería ir a 1988, con Mike de Talking Head, lo que veía mi bisabuelo con mi bisabuela, a la hora de la merienda. Pero voy a obviar ese periodo para apuntar al mundo donde nos toca decidir las acciones de un personaje, encaminar una historia o experimentar alguna mecánica extraña. El mundo del gaming. En ese sentido podemos hablar del clásico círculo amarillo al que le falta una porción. Exactamente, la pizza. Cuando hablamos de Pac-Man, no hablamos estrictamente de sentimientos, está claro. Pero ya en 1980 empezaba a existir una familiarización con el movimiento facial, y gracias a algo muy simple, la apertura de una boca. Es decir, abrirla y cerrarla con el simple objetivo de tragar todo lo que nos encontremos en el camino. Pero hubo un momento donde la intención tomó otro rumbo. Un momento donde las expresiones faciales no fueron simplemente producto de una acción, sino que dieron un indicio del estado de ánimo del personaje. En 1984, Duck Hunt incorporó en ese sentido, el perro que claramente se reía de nosotros cuando errábamos. Y darse cuenta de eso no era tan difícil. Donkey Kong, el juego de Nintendo, hizo algo parecido. El mono cambiaba la cara más rápido que un delantero de eFootball llegando a la pelota. Sus expresiones básicamente revelaban cómo se sentía el personaje en cada momento. O mejor dicho, qué estado de ánimo le desencadenaba cada acción. Y por más que esto para la época haya supuesto un avance muy importante, junto a muchos otros títulos, lo cierto es que la llegada del 3D fue la que marcó una enorme innovación en este sentido. Super Mario 64 no fue el primer juego de plataformas en 3D, pero sí podríamos decir que dio mucho de qué hablar en 1996. Así como Half-Life lo hizo en 1998. Y aunque está claro que las animaciones faciales de este último estaban ahí para cumplir su función, movimientos de cabeza, una boca que se abre y se cierra y punto final, la verdad es que funcionaba. Miren por ejemplo la cara de sorpresa de Barney cuando se da cuenta de que va a morir. Pero la verdad es que también cada empresa decidía qué tanta importancia darle, ya que no se trataba de algo sumamente necesario para una buena experiencia de juego. Un ejemplo de esto es Max Payne, donde las expresiones eran cambios repentinos en los rostros, y aún así el título se destacó por otra cosa, no por eso. El A. Noire tenía animaciones demasiado precisas. Miren. El problema con acercarse tanto al realismo es que llegaba a un punto donde ya generaba incomodidad, tal vez en parte por la baja y entendible calidad de los modelos y resolución de texturas. Esa incomodidad seguramente la conozcan como Uncanny Valley o Valle Inquietante, fenómeno del cual ya he hablado en este otro video. Y lo curioso es que no necesito hablar de juegos solo de este año para ver trabajos impresionantes, ni siquiera del año pasado ni del otro. Ya de por sí, situémonos en 2017. Este es un rig de NetherRealm Studios, una empresa estadounidense desarrolladora de videojuegos. Es exactamente el mismo rig que se usó para Injustice 2, la segunda parte del juego de lucha con la clásica selección de superhéroes y villanos icónicos de DC. Un equipo de 44 cámaras DSLR, lentes fijos de 50 milímetros, capturas de 16 expresiones para el escaneo facial, y sistemas de capturas de movimiento, para obtener una de las animaciones faciales, a mi parecer, mejor logradas de lo que vi en este campo. Si bien me inclino por aquellas expresiones que tengan más peso en las emociones que en el realismo estético, yo creo que este caso logra el equilibrio justo y necesario. En muchas escenas de Harley Quinn, por ejemplo, el trabajo está tan bien logrado que nos dice mucho de su personalidad, incluso para alguien que no la conociera. Y si bien todo parte de la captura del trabajo de un actor real, lo cierto es que ese no es todo el proceso. Por ejemplo, en algunos personajes como Superman, al equipo no le convencía mucho cómo se equilibraba la animación facial con las voces en off, por lo tanto se requirió de mucha animación manual para obtener el resultado final que estaban buscando. Siguiendo con el hilo de ese mismo año, los resultados en Hellblade e el juego de acción desarrollado por Ninja Theory fueron más que interesantes. Algo que se suele hacer, y que es justamente a lo que se recurrió en este caso, es la previsualización en tiempo real. Es decir, mientras los actores trabajaban en su papel, el equipo podía ver un preview en un monitor de lo que se obtendría, lo cual resultaba, o mejor dicho resulta hoy en día, evidentemente útil. Uncharted 4 es de un año antes, pero forma parte de esas obras cuyos personajes tienen movimientos faciales muy llamativos a primera vista. La intención en la mayoría de los casos está puesta en mostrarnos qué sienten, qué piensan, o qué tipo de vínculo existe entre los personajes. Y esto no es nada nuevo si lo comparamos con el lenguaje cinematográfico. Pero bueno, obviamente me agrada que, más allá de lo jugable, existan también esos elementos. Y ni hablar si tienen esa atención puesta en detalles que logran generar esa clásica empatía entre personaje espectador, elemento que se busca mucho a la hora de construir cualquier relato. Es algo parecido a lo que me pasó con Detroit Become Human, el juego de Quantic Dream de 2018. Sinceramente, las animaciones faciales no me parecieron nada de otro mundo. Es cierto, los modelos tienen un buen nivel de fotorrealismo. Pero no confundamos, no me refiero a eso, sino puramente al movimiento en los rostros. Y lo quise mencionar porque para mí es un ejemplo claro de que en este campo no todo es blanco-negro. O sea, de que tampoco se necesitan expresiones 100% reales para lograr conectar con un personaje. ¿Quién no sentiría empatía con Alice en una escena como esta, por ejemplo? Hay otros elementos, como el contexto social, la realidad en el hogar que ella atraviesa, la dirección de arte, que en este caso en particular, cumplen con el objetivo. Rise, son of Rome, el título de Crytek de 2013, me parece un buen ejemplo de combinar fotorrealismo y calidad de animación al mismo tiempo. Hay un mundo de animaciones faciales que va más allá del ámbito del gaming, y que no dejaron de sorprenderme desde que las descubrí. No pude evitar la intriga de pensar cómo sería incorporar algo de este estilo en alguna obra a futuro. ¿Conocen a Chris Jones? Es el autor del video llamado Ed, uno que ya he mostrado en un par de videos y que están viendo en este momento. La cuestión es que el 23 de septiembre de 2021, Chris subió un video llamado Flexpressions. No voy a decir nada, simplemente véanlo por su propia cuenta. Hirokazu Yoko Hara, otro artista que también he mencionado en videos anteriores, hizo esta prueba de captura facial en un iPhone. Lo que veo es que lograr una animación convincente en un videojuego aún sigue siendo complicado. Y acá tengo que parar un momento. Complicado... depende. Yo creo que algo que se confunde mucho es la calidad gráfica con la calidad de animación. Digamos, están relacionadas, pero no son lo mismo. Una cosa es el fotorrealismo en un rostro, el factor que determina qué tanto éste se aproxima a la realidad, y otra cosa es qué tan bien se logran las emociones humanas a partir del movimiento de los polígonos, que es otra cosa distinta. Es obvio que un personaje 3D no necesita ser fotorrealista siempre, y alcanza con poner un solo ejemplo de Pixar. Lo cierto es que hablar de este tema no está muy lejos que de hablar del cine, como lo veníamos diciendo. La interpretación de un papel en una película es algo que estamos acostumbrados a ver desde muy chicos. El hecho de que un personaje llore o tenga miedo implica que en su rostro aparezcan expresiones que reconocemos al instante. Qué tanto empaticemos o no con dicho personaje dependerá en gran parte de su trabajo actoral y de la dirección. Y obviamente que es diferente, pero en ese mismo sentido, en los videojuegos pasa lo mismo. Este es un tema hermoso que da para mucha conversación, así que me gustaría leer sus opiniones en los comentarios. Sin más que decir, no se olviden de visitar los links de Sketchfab que les dejé en la descripción, ya que ellos me apoyan desde hace mucho. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima con mi bisabuela en la merienda.